Me casé con Reina cuando tenía 24 años. La boda se celebró después de 3 años de noviazgo, en el que habíamos sido muy felices, y aunque es cierto que cada persona habla del matrimonio acorde a su propia experiencia, a mí en lo particular, después de los primeros 6 meses, me di cuenta que ya no me estaba gustando del todo. Una de las tantas razones es que en cuanto nos casamos, Reina, mi esposa, dejó de trabajar, y se puso en el plan de que yo debía mantenerla, porque según ella ya había trabajado mucho, y quería una vida relajada y más cómoda. ¡Guau! Es así que no la veía venir. De pronto le salió el diablo a mi esposa, y empezó a tener actitudes bastante nefastas, y sobre todo que me desconcertaban. Comencé a perderle la paciencia, cuando al llegar del trabajo, yo siempre la veía recostada y comiendo, también viendo series en la televisión. Mi esposa siempre me recibía de jeta, porque le molestaba que yo llegara a la casa a interrumpir sus momentos de gloriosa pereza. Hasta eso en ocasiones sí me atendía por las noches, me preparaba la cena, me lavaba también la ropa para el día siguiente. Con ese estilo de vida, Reina fue perdiendo la figura hermosa que le caracterizaba. Yo la miraba y notaba que sus ojos reflejaban tristeza, y un vacío bastante profundo. Yo no entendía por qué. Es como si ella me guardara o me ocultara cosas que le estuvieran pasando o afectando en sus sentimientos. Yo por dentro también me sentía triste de que ella no se sintiera del todo feliz conmigo. Por esta razón comencé a ponerle mucha más atención, más que nada en el sentido de sus expresiones al hablar, a medir los ratos también que ella pasaba a solas, o a buscar las razones por las que Reina ya no quería salir conmigo al cine o a la calle en general. También el por qué ya no quería intimar conmigo. Yo estaba desesperado por descifrar a mi esposa. Sin embargo, la respuesta me la daría la propia vida. Una noche que llegué de trabajar, me pareció raro encontrar casi todas las luces apagadas. Caminé a la sala, y ahí encontré a Reina dormida en el sofá, y había una botella de vino junto a ella. Al parecer se había embriagado hasta dormirse. Me acerqué para levantar algunas cosas que estaban tiradas del piso, y en eso noté que su celular también estaba tirado. No estaba bloqueado, y en la pantalla había una conversación de mi esposa con un tal Román. La curiosidad me invadió porque ese tal Román era un compañero de trabajo de Reina, uno del que ella siempre hablaba, y del cual me decía que le caía muy mal. Pero cuando comencé a leer aquella conversación, me di cuenta de que no era así la cosa, sino que entre ese tal Román y Reina había algo mucho más profundo. De leer y leer la charla, me di cuenta de cosas muy tristes que me partieron el corazón. Ahí me enteré que ellos tenían una relación a escondidas, y que habían terminado varios meses atrás. Qué triste, mi esposa me estuvo engañando con ese hombre. Y lo peor de todo, es que mi esposa le confesó en aquella charla que ella en realidad no me amaba, que se había casado conmigo solo por despecho, y que la decisión la tomó el día que el tal Román decidió dejarla para retomar su vida con su esposa, pues aquel maldito también era casado. Por lo que leí después de mi boda con Reina, ésta se llegó a ver un par de veces con aquel tipo para intimar. Yo ya no podía más, así que dejé el celular tal y como lo vi, y mejor me retiré a la ducha para meditar lo que haría de mi vida en ese momento. Me salí y me recosté. Pensé y pensé un buen rato. El problema es que estaba casado por bienes mancomunados. Me daba coraje tener que darle la mitad de las cosas que con mi dinero y esfuerzo compré para la casa. Así que debía ser yo más inteligente para planear algo, algo que me ayudara a resolver esa situación de una mejor forma. Mientras tanto, yo debía asumir que no sabía nada al respecto de la infidelidad de mi esposa. Tenía que fingir bien, pero en el fondo, la verdad es que sí me dolía. Y más que dolerme, me daba mucho coraje. Sentía ganas de horcarla, de acabarla de una vez. Sentía ganas de desquitarme y de hacerla sufrir. Y es que también en aquellas charlas, supe que por eso mi esposa había dejado de trabajar. Ella ya no quería estar cerca del tal Román, y también por eso estaba comiendo desenfrenadamente. No sé qué le habrá dado ese sujeto. Seguro se la daba muy rico en la cama, porque de otro modo no veo razón para que mi esposa estuviera tan mal. Pasaron varios días, y Reina se estaba volviendo más y más histérica y alcohólica. Cada vez peleábamos más, y la depresión le atacó muy fuerte. Yo poco podía hacer para ayudarla, pero para mí, mientras ella estuviera menos consciente, mejor. Porque no me gustaba tolerarle el temperamento tan horrible que tenía. La verdad es que después de eso, las peleas ya eran diario y a cada momento. Discutíamos de las más simples de las cosas, y yo tenía ya un odio reprimido hacia ella, y no sabía cómo sacarlo. Mientras Reina se iba haciendo más inútil en la casa a causa de su depresión, yo tenía que atender más cosas, y me cayeron más responsabilidades de la casa. Me sorprendí mucho a una ocasión que yo estaba limpiando la habitación, y debajo de la cama del lado de donde Reina dormía, ella guardaba celosamente un libro de brujería. Y como mi esposa estaba en el jardín, decidí tomar aquel libro un instante para comenzar a leerlo. Noté rápidamente que había una hoja de papel que servía como separador para guardar una página en especial, en la cual se leía un capítulo con los pasos para hacer un amarre de brujería y así enamorar a la persona deseada. Me vino a la mente que Reina quería hacer alguna brujería para el tal Román. Aquello me parecía absurdo. Aún así, ojé un poco el libro, y vi que había un conjuro para dañar al enemigo a la distancia. Me llamó mucho la atención aquello, pese a que yo no creía en esas cosas. Sin embargo, admito que esa idea me llegó como caída del cielo. No tenía mucho tiempo para leer la página, así que con el celular le tomé una fotografía y dejé todo como estaba. Esa misma noche agarré mi celular y comencé a leer aquel conjuro, y sobre todo a considerar el utilizarlo contra mi esposa. En fin, que nada podía perder. Consideré que lo ideal sería que Reina no estuviera en la casa para poder hacer el ritual. Así que llamé a mi cuñada para que la convenciera y así salieran una tarde o una noche a beber y a caminar por el parque. Mi cuñada Andrea de inmediato aceptó, y un viernes por la tarde se llevó a Reina casi casi en contra de su voluntad. Aquella tarde que vi a Andrea, recordé lo bonita que era. Me venía a la mente el deseo de que ella hubiera sido mi esposa en lugar de Reina. Andrea era una mujer responsable, carismática, amable, y lo mejor de todo era soltera, porque ella todavía estaba estudiando y ya casi terminaba su maestría. Ella fue muy dedicada siempre a sus estudios, y una mujer muy ejemplar y responsable. Ella tenía todas las cualidades que a mí me gustaban, y que me hubiera gustado que las tuviera Reina, pero no, no corrí con esa suerte. Esta tarde me apresuré a sacar las cosas que me indicaba el instructivo, porque por fin Reina y su hermana ya se habían ido, y la casa estaba completamente sola y a mi disposición. Acomodé todo, y paso a paso fui haciendo un muñeco de trapo, al cual le pegué una foto de Reina. También encendí unas velas negras, y recé una oración que venía en el conjuro. La recé una y otra vez, tal y como se indicaba, y al final hice varios nudos a un listón negro, para finalmente terminar amarrándolo sobre el cuello del muñeco. Yo apreté y apreté con fuerza, a la vez que hacía una especie de mantra oscuro, que decretaba yo para apagar así la vida de mi esposa. Al terminar, enterré todo aquello en el jardín, y de regreso para el interior de la casa, caminaba yo hacia la puerta, cuando en eso, sentí como un fuerte aire helado me golpeó por la espalda, y lo hizo de una forma que casi me tumba al piso. Asumí que esa era una señal de que mi trabajo y mis peticiones habían sido escuchadas por las fuerzas del más allá. Nervioso y todo, preferí retomar las actividades de mi día. No quería pensar en que algo malo me fuera a pasar a mí también. Ya por la noche me metí a la cama, y me dispuse a dormir. Reina llegaría a eso de las 3 de la mañana, muy borracha del brazo de su hermana Andrea. Esta también había bebido, así que le pedí que no se arriesgara a conducir de vuelta a casa, y le propuse que se quedara a dormir en el otro cuarto, el cual siempre estuvo habilitado para las visitas. Había una cama, cobijas, y todo lo necesario para descansar cómodamente. Ella aceptó porque me dijo que por poco, y chocaban al ir de regreso a casa, pues un borracho se les metió en la avenida a toda velocidad en su auto. Andrea tenía un aliento alcohólico, pero también olía muy rico a perfume. Ella era una mujer muy bien alineada, se maquillaba, su pelo siempre lucía bien, y de su cuerpo ni se diga, realmente era preciosa. Reconozco que me empecé a obsesionar con la idea de tener otra mujer en mi vida, pero yo quería una como Andrea, o mejor, si fuera ella, ¿por qué no? Al día siguiente ella no se quedó a desayunar con nosotros, y se fue en cuanto amaneció, porque el trabajo ya la esperaba. Por su parte reina estaba dormida a sus anchas, a ella no había responsabilidad que le pesara. Me levanté para recoger un poco la casa antes de trabajar, y preparé también el desayuno. Al entrar a la habitación donde Andrea durmió, noté que ella había tomado ropa interior del cajón donde reina había guardado la ropa que ya no le quedaba, y a la vez, había dejado los calzones sucios que había usado la noche anterior. Me ganó la curiosidad, y yo los tomé en mis manos, y los acaricié. Me imaginé al instante cosas muy sucias con Andrea, y después los llevé a mi nariz, para absorber el aroma de su esencia, la esencia de mi bella Andrea. Ese suspiro me enamoró al instante, y supe de inmediato que esa prenda podría ser un arma a mi favor en el futuro, si es que la brujería era real. Pues en aquel libro había varios conjuros de amarres, y alguno yo podría hacerle a Andrea. Escondí bien aquella prenda, y seguí con mis labores del día. Me alisté y fui a trabajar todo el día. Ya por la noche al regresar a casa, me di cuenta de que algo andaba mal con reina. Ella expresaba sentirse mal de la garganta, y me dijo que le costaba trabajo respirar. Le pregunté si quería que fuéramos al médico, pero me dijo que ya se le pasaría, que no había problema, que tomaría un té y se iría a descansar. Algo me decía en mi interior a modo de corazonada, que la brujería que hice en contra de reina, ya estaba comenzando a funcionar. Y es que ya era una realidad, porque reina estaba pasándola mal. Días después la situación fue empeorando para ella, y tuve que llevarla al hospital, porque sufrió un fuerte desmayo, que la llevó a darse un fuerte golpe en la cabeza contra el piso. Los médicos estuvieron revisándola, y mientras me daban noticias, le llamé a Andrea para avisarle lo que estaba sucediendo. Muy consternada de inmediato ella fue para el hospital, y me hizo el relevo para estar al tanto de la situación, pues yo ya llevaba varias horas en la sala de espera. Me tomé unos minutos para mojarme la cara en el baño del hospital, y para mirarme en el espejo. No podía yo asimilar aquello en lo que me había convertido, un hombre vengativo, despiadado y capaz de matar, con tal de buscar sus propios intereses, su felicidad y su tranquilidad. Esa era mi forma de ver la vida, porque yo deseaba que la muerte de mi esposa llegara, y quería que llegara rápido. Yo necesitaba liberarme de ella, y así buscar rehacer mi vida. Yo merecía la felicidad con una buena mujer, y por supuesto, yo ya tenía a Andrea en la mira. Cuando llegué a la sala de espera a donde estaba ella, comenzamos a platicar. Yo no paraba de verle sus hermosos ojos verdes, y su hermosa manera de sonreír. Ella y yo éramos tan similares de carácter. Teníamos un mismo sentido del humor, y también compartíamos diversos gustos. No entendía cómo pensaba yo en esas cosas, sabiendo que mi esposa estaba muriendo en una sala de hospital. Totalmente me desconocía. El deseo de venganza me transformó por completo. Llevamos a casa a Reina después de que los médicos nos dieran el diagnóstico en el que se le detectó un problema en el esófago y en la garganta. Se trataba de una especie de inflamación que los médicos no se lograban explicar. Sin embargo, al revisar la situación, consideraron que podría ser grave si no se le atendía correctamente, pero que por el momento podríamos llevar a Reina a casa. Nos recetaron antiinflamatorios, y ante cualquier situación, se nos sugirió regresar al área de urgencias. Andrea y yo llevamos a Reina a la casa, y la recostamos en su habitación. Yo preparé algo de cenar mientras Andrea cuidaba de su hermana. En sí ella era la única que podía hacerlo, porque mi suegra y mi suegro habían muerto hacía varios años, y Andrea era la única hermana que Reina tenía. Cenamos en la misma habitación en la que Reina estaba descansando. Andrea y yo platicamos y en ocasiones reíamos de algún chiste que le quitaba lo oscuro al momento. Después regresábamos a la seriedad, porque la situación lo ameritaba. Después de un par de horas, que ya era tiempo de dormir, Andrea se ofreció a cuidar a su hermana toda la noche. Yo acepté porque estaba cansado. Además, ni loco iba a cuidar a mi esposa. Ella ya no me importaba. Me fui a bañar y luego me acosté para dormir. No sé cuánto rato habrá pasado, porque me levanté de golpe ante los gritos de desesperación de Andrea. Me fui directo hacia donde estaba ella, y con ansias me abrazó diciéndome que Reina había muerto, que de pronto dejó de respirar, y por más que ella trataba de jalar aire, no lo lograba, y terminó muriendo asfixiada. Me dio miedo aquello, y al ver a mi esposa sobre la cama, la vi, en un muy mal estado. Su cuerpo estaba hinchado, y su piel tenía una tonalidad morada, sus ojos saltados, y las venas de su cara muy marcadas. Fue muy impactante aquello. Andrea me dijo que ya había llamado a la ambulancia, y que iban en camino, pero la realidad es que poco podrían hacer ante aquella trágica situación. Andrea estaba muy triste, lloraba sin parar, y por más que yo quería hacerlo, no podía. No sentía nada en realidad, solamente paz. Por fin me había librado de la traidora de mi esposa. Se llevaron a cabo los funerales, y entre Andrea y yo, organizamos todo lo necesario para que las cosas estuvieran bien. Yo gasté algo de dinero de mis ahorros para esa causa, porque para complacer a Andrea, le di un funeral bastante, bastante digno a su hermana. Yo podría gastarlo casi todo con tal de ver a Reina pudriéndose bajo tierra. De eso no había duda. La sorpresa del día del entierro es que el tal Román se apareció. Él iba solo, vestía de negro y lentes oscuros. Muy discreto se acercó a darme un vacío saludo, y un abrazo de condolencias, pero estoy seguro que a él le dolía más que a mí. Me hubiera gustado que él también se hubiera ido al otro mundo con mi esposa, pero él no era importante. Él ya pagaría por su cuenta. Pasaron los días y dejé de ver a Andrea. Eso me afectó, porque yo estaba acostumbrado a tenerla cerca. Me había obsesionado y hasta enamorado de ella, pero Andrea parece que no de mí, y era normal, porque eso no era natural. Yo fui su cuñado, y ella seguro se olvidaría de mí, y no nos veríamos jamás. Eso si yo lo permitía, porque yo tenía una solución para eso. Así que una noche, fui de inmediato a mi habitación. Saqué del cajón que era de reina, aquel libro de brujería. Lo abrí y comencé a buscar nuevamente la página esa, donde estaban los pasos para hacer un amarre de amor. Me di a la tarea de reunir las cosas necesarias que se pedían en el libro. Y como entre esas cosas se pedía una prenda íntima de la víctima, no dudé en sacar los calzones que Andrea había dejado en casa la noche que llegó del bar. No diré los pasos que hice para que nadie que escuche este relato lo intente en casa, pero les juro que al terminar todo aquello, una vez más, un aire helado me sacudió. Me hizo saber que había sido escuchado. Me sentí por un momento triunfante, porque yo había puesto mi más fuerte intención y mis más grandes deseos y anhelos en el trabajo. Estaba ansioso de ver los resultados, porque si ya la brujería me había funcionado una vez, seguro me funcionaría de nuevo. Pasaron los días y yo no sabía qué hacer, si llamara a Andrea o mejor esperar. Un día de hecho, justo estaba por llamarla para preguntarle unas cosas, cuando instantes antes de tomar mi celular, me entró una llamada que era de ella. Se me adelantó mágicamente y me preguntó si estaba en casa. Le respondí que sí y la invité a desayunar. Andrea respondió que sí y acudió rápidamente a casa. La razón aparente de su visita es que ella necesitaba guardar y almacenar las cosas de su difunta hermana. Pero como eran muchas, ella pretendía llevarlas de poco a poco en su auto. Me dio mucho gusto abrir la puerta y ver a Andrea frente a mí. La hice pasar y me saludó dándome un abrazo y un beso en la mejilla. Le preparé café esa mañana y también una ensalada porque me dijo no haber comido nada. También argumentó sentirse muy sola, porque ya no tenía a nadie como familia. Las lágrimas le salían de sus bellos ojos y entonces fue que la abracé. La consolé mientras se desahogaba en mi pecho. Ella se aferraba con fuerza a mi cuerpo y me decía que se sentía sola e insegura, que sentía miedo. Yo la miré a los ojos y le dije que no era así, que yo estaba para ella, para lo que necesitara. Le dije que yo podría dedicarle mi vida entera, si ella me lo permitía. Y después de eso me acerqué a sus labios y le robé un beso. Me sorprendió que Andrea no se quitara. Y así el beso se fue extendiendo. Yo sentía muy rico sus labios y mientras le acariciaba el cabello, al oído le decía que yo quería cuidarla, protegerla. Le dije que la amaba y que se sintiera segura de estar conmigo. Le pedí que se entregara a mí y que me diera la oportunidad de hacerla feliz. Comencé a besarle el cuello a la par que le iba quitando la blusa. Andrea no se negaba a ninguna de mis caricias. La brujería y el amarre habían hecho su trabajo. Sabía yo que era mi momento de actuar. Andrea me fue quitando la camisa y me dijo que sentía un enfermizo sentimiento de atracción hacia mí. Y decía no poder entenderlo, porque ella en realidad tenía ganas de verme, de seducirme. Con una voz ansiosa me rogaba que la hiciera mía. La tomé y la llevé a la cama, para hacerle el amor de una forma que nunca podré olvidar. Sentí cada centímetro de su cuerpo. Me dejé llevar por la más profunda pasión y por la entrega. Me sentí feliz de nuevo. Y Andrea al parecer también lo estaba. Cuando terminamos, platicamos acerca de lo extraño, que sería iniciar una relación, sabiendo que su hermana difunta fue mi esposa. Yo le dije que no se preocupara. En fin, que ella ya no tenía familia. Sus padres estaban muertos, así que no había nadie que pudiera juzgar nuestro amor. Ahí comenzaría ese capítulo de mi vida, que describiría como el más feliz. Al poco tiempo, Andrea y yo nos casamos, y pronto tuvimos un hijo. La vida era realmente maravillosa. No había pleitos entre nosotros. Reíamos mucho y teníamos muchos momentos increíbles. Pero en la realidad, todo lo que sube, tiene que bajar. Eso es algo que es duro de aceptar. Y en mi caso, la causa fue que no leí las letras pequeñas del contrato de la brujería. Porque yo omití leer las advertencias de protección que debía tener al hacer uso de dichas prácticas. Y por esa razón es que el mal que yo hice se me revirtió. Y fue de la peor manera posible. Al principio tenía disfunción eréctil. Me costaba complacer a mi esposa. Eso nos preocupó, sobre todo a mí. Aquel mal avanzó muy rápido, y después vinieron fuertes dolores en mis testículos. El mal iba avanzando. Y los doctores habían tardado en detectarlo, porque al revisarme no habían encontrado nada. Es como si aquel mal hubiera llegado de un día para otro. Sin embargo, todo aquello se extendió por mi cuerpo, llevándome a vivir un infierno. Recibí muchas quimioterapias y varios tratamientos, pero nada funcionó. Sabía yo que se trataba de algún karma, porque un día, por curiosidad, tomé el libro de brujería, y en la parte inicial se hablaba a modo de advertencia. La necesidad de consultar con una persona experta, que brindara una protección al usuario. De lo contrario las cosas podrían acabar muy mal. Para ejemplo está mi caso. Ahora estoy sentenciado a muerte, y no me queda mucho tiempo de vida. Los médicos me tienen desahuciado, y ya no hay vuelta atrás. Mi esposa Andrea ha estado conmigo en todo momento. Su amor es incondicional, así como el que yo le tengo. No quisiera irme, no quiero morir. Con ella he sido feliz, y también la hice feliz cada día que ella estuvo conmigo. Sé que cuando muera pagaré y seré juzgado por Dios. Pero la verdad es que no me arrepiento, porque aunque estoy pagando caro, agradezco que por obra de la brujería, pude conocer lo que es la felicidad, también el amar y ser amado. Yo nunca le diré a Andrea que la embrujé. No quiero que me deje en estos momentos que es cuando más la necesito. Y sobre todo, la necesitaré mucho cuando me encuentre cara a cara con mi lecho de muerte. Porque la brujería se paga, y se paga caro. De eso estoy seguro.